Una calle emblemática de Lisboa y aquí nos encontramos, pues, por supuesto, uno de los símbolos deportivos de Portugal y, por supuesto, de Lisboa, que es el Benfica. Uno de los clubes más grandes del mundo y esta es una de las muchas tiendas que hay cerquita del centro o en el centro de Lisboa. Bueno, pues desde aquí, una final Benfica-Barça espectacular de Champions, por cierto, o de Copa Europa en aquella época que ganó el Benfica, de Eusebio. Y realmente, bueno, pues me habéis pedido que hiciera algún vídeo analizando más todavía del Barça, que no me ha mojado suficiente en el último vídeo en el que hablé del Barça. Después tenéis dos, tenéis después del partido y tenéis uno al día siguiente. Pero me decís, no, pero es que no te mojas, es que no te terminas de mojar, diciendo un poco lo que piensas que tiene que pasar con la plantilla. Pues lo voy a hacer, lo voy a hacer. Mira, aquí en este restaurante italiano vamos a tomar asiento y lo vamos a hacer aquí. Venga, vamos allá. Bueno, pues aquí en Lisboa, cerquita, como habéis visto, la tienda del Benfica, la tengo ahí delante, la tienda de un grande, grande de la historia como el Benfica, como un grande, grande de la historia es el Barcelona, del Barça vamos a hablar. Lógicamente está pasando por un momento muy difícil. Han pasado ya muchas horas, días, ¿no? Mucho tiempo ya desde que el Barça recibió esa humillación histórica, esos ocho goles del Bayern de Múnich. Y yo prometí que, aparte de ese, sí, hice un vídeo desde el estadio, nada más acabar el partido, la transmisión de Movistar. Y luego hice otro vídeo hablando un poco de la mañana siguiente. Muchos me habéis pedido, además lo dije, hacerme preguntas y vamos a hablar un poco del Barça. Y bueno, vamos a obviarles algunas de ellas y luego fundamentalmente, muchos me decís, bueno, pero es que no te mojas, macho, es que no te mojas. O sea, dinos qué jugadores deberían seguir o no, pues lo voy a hacer. Mi opinión, lo voy a hacer. Me han traído por cierto aquí, os voy a enseñar un yogur aquí magnífico, con un yogur helado, que está espectacular, de Strachatella. En fin, bueno, algunas, por ejemplo, Víctor XIV me dice que Valverde no tuvo que ser cesado, tenían que haberle dado la patada del trasero al minuto después de la humillación de la Roma de Manolas. Yo creo que a un entrenador no se le puede cesar por un resultado, por muy malo que sea, sinceramente. Tiene que ser en un proceso, vuelvo a decir lo mismo que he dicho siempre. Me dice Paul Garófano que García Pimienta debería ser el técnico, que un técnico de la casa. Bueno, vamos a ver, yo creo que el problema que tiene el vestuario del Barça es que es difícilmente manejable ahora mismo. Entonces, un técnico de la casa sin ninguna experiencia en el trato con grandes estrellas, pues es verdad que entrenó a Messi en su momento, cuando era un chavalín o a Piqué y tal, en el cadete. Pero la verdad que es muy difícil, la verdad que es muy difícil. Sony dice, pero este canal no decía que Messi era el mejor del mundo. Bueno, este canal, yo lo digo, lo he dicho y lo digo, Messi es el mejor jugador del mundo. Lo que pasa es que, lógicamente, tener al mejor jugador del mundo no te garantiza ganar, porque esto es mucho más complejo. Yo vuelvo a decir lo mismo, a mí me parece que los equipos que tienen a Messi salen favoritos. Luego otra cosa es que puedas ganar o no ganar, pero vamos, Messi es el mejor del mundo. A mí, no de la historia, que es Maradona, pero no quiero ser ventajista con este tema ahora. Pero ya siempre lo he dicho yo, que es Maradona, ya lo sabéis. Me dice Rekis que el Milan todavía no ha salido de aquella. Yo creo que tampoco es tan comparable, pero es verdad que cuando te metes en una dinámica mala, a lo mejor al Barça le cuesta. Lo que pasa es que el Milan es un caso extremo. O sea, el Milan ha estado jugando, ha estado muchos años fuera de la Liga de Campeones. Yo creo que el Barça prácticamente es imposible pensar que no vaya a jugar todos los años la Champions y llegar a octavos, cuartos, semis, digamos. Yo creo que eso prácticamente es imposible. Me dice ya solo corre media hora, me dice Cian Beltrán. Qué triste es envejecer. Es triste envejecer los años. Lo he comentado yo con Carlos, porque tenemos un productor aquí, un chico majísimo, se llama Marc, que por cierto es muy del Barça. Y me dice, le digo, ¿cuántos años tienes? Tiene 28 años. Le digo, joder, macho, es que de verdad, o sea, si es que vamos, vamos haciendo los mayores. Es todo, es evidente, ¿no? En fin, y lo más importante, a ver, mucha gente me dice, por ejemplo, es que estoy aquí repasando las, tengo aquí el iPad, repasando las preguntas, me dice Ames 3ZK, pero bueno, pero mójate, ¿qué jugadores tienen que seguir, sí o no, en el Barça la temporada que viene, tal? Bueno, pues vamos a ir, vamos a pasar la lista, ¿no? Y yo digo lo que creo, se habla de que se pueden ir muchos, de que no se pueden ir muchos. Ter Stegen, desde luego, no. Tengo aquí la lista de la plantilla, para que no se me olvide ninguno. ¿Portero Stegen? Definitivamente no, por supuesto, es el portero que el Barça tiene que consolidar, también por estilo, para los próximos años. Jordi Alba, por ejemplo, 31 años, yo creo que Jordi Alba, no, todavía le queda recorrido, por lo menos, yo creo que en Jordi Alba se puede creer para un futuro del Barça, un futuro, no muy largo, pero un futuro del Barça. Junior Firpo, sí, yo creo que no, yo creo que ha dejado claro que no tiene, no me da la sensación de que pueda ser un suplente de verdad importante, y así ha sido, ¿no? En el Barça, así que para mí Junior Firpo sí, Clement Lenglet, desde luego no, 25 años, creo que es un muy buen fichaje, y creo que el Barça tiene que consolidar a Lenglet para el futuro, porque es un jugador fantástico. Nelson Semedo, 26 años, Nelson Semedo, pues no ha estado bien, yo creo que el Barça podría buscar otro lateral derecho, pero en cualquier caso, yo creo que la salida de Nelson Semedo no tendría mucho sentido, ahora mismo, salvo, está hablando de que no venga un equipo y pague mucho por él, yo creo que se le puede sacar bastante todavía en el Nelson Semedo, Gerard Piqué, aquí entramos ya en terreno, 33 años, Gerard Piqué, él, el propio Gerard Piqué, nada más acabar el partido del Bayern, él mismo se ofreció a marcharse, y he estado leyendo que es uno de los que probablemente se puedan marchar, a mí me parece una barbaridad, sinceramente, culpar a Piqué de lo que ha pasado, es más, es más, Piqué ha sido de los mejores del Barça en la temporada, si no el mejor, que ha sido Messi, pero uno de los mejores, o sea, Piqué ha sostenido al Barça en defensa, amigos del mundo maldini, es que han acordado de los partidos, es que no vamos a olvidar el resto de temporada de los partidos, solo por este 2-8, que puede marcar, por supuesto, el futuro del Barça, o sea, Gerard Piqué ha demostrado estar todavía al nivel para jugar, vamos, sería titular indiscutible en la selección española si él quisiera, no tengo ninguna duda, o sea, Gerard Piqué indiscutiblemente sería para mí una locura pensar que se pueda marchar del Barça. Todibó, pues 20 años, si hay una buena oferta por Todibó, pues sí, un tití, 26 años, un tití, la verdad que ha tenido lesiones, es verdad que empezó bien, pero luego el englet le acabó quitando el puesto, y si hay una buena oferta por un tití, yo creo que el Barça debería pensar seriamente en dejarle marchar, centro del campo, bueno, de Artur ya no voy a hablar, porque Artur ya se sabe que se marcha, Sergio Busquets, 32 años, es un caso muy distinto al de Piqué, Sergio Busquets ha sido un medio centro impresionante, el mejor del mundo durante muchos años, ha hecho buenos partidos con el Barça todavía, pero yo creo, sinceramente, amigos del Mundo Maldini, que me da la sensación de que ahora mismo el Barça tiene que, si tiene que buscar una regeneración del mediocampo, tiene que empezar por Busquets, o tiene que ser uno de los que estén afectados Busquets, yo creo que Busquets puede jugar todavía partidos muy buenos, por supuesto que lo puede hacer, pero yo creo que al máximo máximo nivel no se le puede confiar a Busquets como para que sea el medio centro indiscutible en los partidos más importantes del Barcelona, tengo la sensación, ¿qué eso quiere decir que se le busque una salida? Pues a lo mejor no, pero desde luego sí buscar un jugador para que le dé un recambio y para que él pueda estar fresco durante muchos partidos, no se le puede cargar de partidos a Busquets, creo que esta temporada lo ha dejado bastante claro, de hecho Valverde lo dejó fuera de aquel partido contra el Madrid, aquel empate a cero, y yo creo que es así. Frenkie de Jong, por supuesto que no, Frenkie de Jong, que estuvo muy mal contra el Bayern de Múnich, pero Frenkie de Jong creo que es un jugador que tiene que mantenerse en el Barça para los próximos años, porque creo que es el, creo que puede ser uno de los abanderados del mediocampo del Barça, o debe serlo para el futuro, ¿Ousmane Dembélé? Definitivamente no, esto quizás os va a sorprender, yo soy muy Dembélé, creo en Dembélé, a lo mejor soy un creyente un poco exagerado, pero creo en Dembélé, ha tenido mala suerte con las lesiones, creo que el Barça puede recuperar el mejor Dembélé, y si lo hace, si empieza a entrar de verdad en la forma de jugar del Barça, creo que es un jugadorazo para el futuro del Barça, lo digo así, muchos no estarían de acuerdo, ya lo sé, pero eso es lo que pienso. Bueno, Iván Rakitic, sí, sí, Iván Rakitic, sí, es verdad que he hecho un tramo final de temporada mejor, porque empezó prácticamente sin jugar, pero creo que Iván Rakitic, si analizamos la temporada completa, lo que ha pasado en esta Champions, es verdad que no juega el día del 2-8, no se le puede culpar a él, pero creo que sí, creo que Iván Rakitic puede buscar la salida, y el Barça encontrar una salida a Iván Rakitic, de Enrique Puig, son 21 años, creo que se está exagerando bastante con Enrique Puig, a mí me gusta Enrique Puig, y los partidos que ha jugado el joven Enrique Puig, ha demostrado ser un futbolista que tiene personalidad, que pide la pelota, que le da velocidad al juego, pero yo sinceramente no veo a Enrique Puig, ahora mismo todavía como uno de los emblemas del Barça para el futuro, aparte que Enrique Puig es un jugador que mueve muy bien la pelota, pero a la hora de trabajar, a ver aquí, el otro día lo comentaba yo en el partido, aquí tienen que presionar y trabajar sin balón todos, Enrique Puig, yo creo que tampoco lo estoy viendo en ese sentido, es la sensación que tengo, pero bueno, desde luego se puede confiar en él todavía para que siga en el Barça, para ver cómo crece y cómo progresa, Sergi Roberto, son 28 años, sí, yo creo que sí, Sergi Roberto es un jugador aprovechable, es un buen suplente para varias posiciones, no le veo titular indiscutible en ninguna de ellas, también lo digo, también lo digo, fue titular como interior, que es una cosa que me consta que Messi pidió jugar, que jugar a Ricky Puig en el mediocampo, en ese partido contra el Bayern de Múnich, lo digo porque lo sé, es así y realmente, bueno, al final, al final, él puede ayudar mucho a Messi a la hora de trabajar, digamos en la conducción con balón, a la hora de la circulación, pero yo creo que para un Barça que quiera recuperar el máximo, máximo nivel, Ricky Puig, Ricky Puig, perdón, Sergi Roberto todavía no es, no es, no es el jugador emblema que pueda tener, yo que puede ser un buen suplente, es decir, se puede quedar Arturo Vidal, bueno, 33 años, yo creo que sí, se encuentra una buena, una buena salida para Arturo Vidal, que dicho sea de paso, ha sido uno de los mejores jugadores del Barça, en el, en esta temporada, también eso tiene una lectura muy buena para Arturo Vidal y una lectura no tan buena para el Barça, porque si Arturo Vidal, con todos los respetos lo digo, por supuesto, hablando de jugadores de primerísimo nivel, pero si Arturo Vidal es de los mejores del Barça, es que el Barça no termina de jugar como el Barça quiere, eso creo que estáis de acuerdo, pero bueno, dicho esto, ha rendido bastante bien Arturo Vidal, en cualquier caso, yo creo que si hay una buena salida para Vidal, con sus 33 años, el Barça tiene que buscar su salida, Ansu Fati, por supuesto que no, Ansu Fati es un jugador que yo creo que en el Barça, no es que sea aprovechable, es que puede ser importantísimo para el futuro, importantísimo para el futuro, igual que digo que a Ricky Puch hay que darle un poquito más todavía de tiempo para ver qué pasa con él, yo lo que Ansu Fati es un futbolista, que por supuesto tiene que, tiene que ser uno de los futuros del Barça, porque es un jugador que tiene un talento impresionante, además es un jugador de los que encara y va, y va, y va permanentemente al ataque a la nube del rival, bueno, Martin Braidway fue una, bueno, una decisión desesperada por la lesión de Luis Suárez, yo creo que si, se me va a quedar en el lado, me estoy enrollando y se me está quedando en el lado, aquí se me está derritiendo, ¿qué vamos a hacer? Me estoy derritiendo como el Barça se derritió el otro día, perdonadme la broma, amigos cooles, pero es así, a ver, sigo, Martin Braidway, pues yo creo que si hay una buena oferta por él, el Barça tiene que buscar un otro tipo de delantero centro, ¿no? Y llegamos a Greenman Messi Suárez, bueno, Messi, Messi era lo que le dé la gana, Messi ahora mismo es el emblema del Barça, por supuesto, no es más importante que el club, que no me entendáis mal, nadie es más importante que el club, pero sí es más importante que el actual presidente o que cualquiera o cualquier cosa que hay en el club, ahora Messi no es más que el Barça es un equipo legendario, centenario, con tantos títulos antes de Messi y cuando se vaya Messi, porque Messi algún día se irá, porque dejará el fútbol, porque no va a jugar, no va a ser eterno, el Barça volverá a ganar, es decir, que no me entendéis mal, pero ahora mismo Messi es el Barça y Messi decidirá que se quede, yo espero que se quede, sinceramente, para el bien del fútbol español, porque sería una pena perder a Messi de la liga española, o sea que con Messi es que ni se discute. Antoine Griezmann, pues yo os digo la verdad, si el Barça tiene una buena oferta por Griezmann, cosa que vamos a ver si pasa, porque entre lo que gana, etc., creo que el Barça debería plantearse seriamente la salida de Antoine Griezmann, yo siempre he pensado que una posibilidad con el Paris Saint Germain, porque yo creo que el Barça va a volver a la carga con Neymar, yo estoy convencido, y si gano la Champions League, el PSG ya ni os cuento, estoy convencido que el sitio en el que Neymar puede volver otra vez a su máximo, máximo nivel es en el Barcelona, y yo creo que el Barça va a intentar otra vez, tengo la sensación, y a lo mejor puede entrar en el intercambio Griezmann, quién sabe, esto son especulaciones mías, pero a todo esto, si el Barça puede que salga Griezmann, yo creo que debería hacerlo, lo digo así. Y luego Luis Suárez, a ver Luis Suárez, por supuesto que sí, o sea Luis Suárez yo creo que a sus 33 años, yo creo que al máximo nivel, a mí era la sensación de que haya dado todo lo que tenía que dar, yo admiro mucho a Luis Suárez, le ha admirado siempre, me parece un delantero espectacular en lo suyo, que trabaja, agresivo, goleador, todo lo que queráis, pero yo, salvo que de repente se vuelva a poner físicamente impecable, cosa que ya hizo, porque Luis Suárez se puso físicamente muy bien en algún momento, en el último año y medio, y estuvo francamente bien, si es capaz de eso, si no es capaz de eso, yo creo que probablemente el destino de Luis Suárez ya tenga que ser fuera del Barça, lo que pasa que ya sabemos que Luis Suárez y Messi están muy unidos, y probablemente Messi intente convencer a Suárez de que se vuelva a poner bien, lo que queráis, o que siga en el Barça, pero en condiciones normales, por el rendimiento que ha dado, yo creo que Luis Suárez podría tener su futuro fuera del Barça, así que he dicho lo que pensaba, lo que me pedíais, aquí lo tenéis, lo que yo pienso, de Setién ni hablamos, Setién yo creo que no tiene, lamentablemente para él, porque no es agradable ver como un técnico se le cesa, pero yo creo que no hay ninguna posibilidad razonable de que Setién siga siendo técnico del Barça, no sé quién va a llegar, pero no hay ninguna posibilidad de que Setién siga siendo técnico del Barça, así que nada, aquí seguimos en Lisboa, a disfrutar de las semifinales y la final, y este vídeo que prometí, aquí lo tenéis, un abrazo, chao, 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 chao. ¡Gracias!